Aprende a conectar un contacto o receptáculo desde el centro de cargas hasta la chalupa. Esos son los conductores, vean que dice que son del 12 AWG, tanto el verde, el negro y el blanco. Ahora vamos a meter los cables hacia la caja de registro. En este caso como la longitud es corta solamente se empujan, si no fuese así tendría que ser como una guía. Estos conductores pasan hacia donde va a hacer la conexión el contacto, entonces se prolongan. Aquí la tubería es transparente pero realmente debe ser poliflex, solamente se hizo para que se vea de manera ilustrativa. Ahora vamos a ordenar los cables para hacer las conexiones, para eso utilizamos cinchos para que se vayan agrupando los conductores. Ahí le vamos a dar una vuelta a los tres cables, los vamos ordenando. Hay varias maneras de hacerlo, esta es una de ellas. Ahora ya que están ordenados vamos a cortar lo sobrante de los cinchos. Vamos a aprender a conectar un contacto desde el centro de cargas. Ahora lo primero que vamos a conectar es el conductor de puesta a tierra. Ahí esa barra es para eso, trae un símbolo donde lo indica. El conductor de puesta a tierra puede ser verde o desnudo, o sea sin aislante, el puro conductor cobre. Ahora aflojamos el tornillo para introducir el conductor de puesta a tierra. Termina de ver el video y aprenderás una competencia y a generar ingresos. Ahora vamos a conectar el neutro, le damos una vuelta, tiene que llegar hacia donde llega el conductor que viene del instructor principal. Vamos a hacer el empalme. En México el neutro debe ser solamente blanco. Si lo estás viendo de otro país, ¿de qué color ocupan ustedes el neutro? Aquí la normatividad así lo especifica. Vamos a hacer entonces el empalme trenzado. Hacemos un tipo UV de un conductor. Vamos a quitarle el aislante al otro. También vamos a hacer una UV. Te vas a dar cuenta en este video que no es tan complicado hacer este tipo de instalaciones. Lo importante es saber cómo se hace. Una vez que se hace la UV y se juntan los cables, se entorchan y luego se aprietan con las pinzas. Se le corta el sobrante. Después de esto se aísla. Ya ha quedado conectado el neutro. Ahora vamos a conectar la fase. Se corta y se pela el conductor. También se hace una pequeña UV. Se le entorcha. Después tomamos el interruptor termomagnético de 20 amperes. Aflojamos el tornillo que trae este y se introduce el cable para posteriormente atornillar. Ahora vean que ya quedó el cable conectado. Se pone a presión primero abajo y luego arriba en el centro de cargas. Ahí ocupamos otro cincho para agrupar los conductores. Estos últimos. Vean que vienen los cables desde la base del medidor. El interruptor principal que es 30 amperes. Y luego el circuito derivado que es 20 amperes. Por eso los cables son del 12. Ahora vamos a conectar este contacto receptáculo. Este ya trae letras L de línea o fase. N de neutro. Y ese símbolo que trae ahí que sería para el conductor de puesta a tierra. También lo podemos ver del lado de la parte de enfrente. La entrada corta es la fase. La entrada larga es el neutro. Y el que tiene una forma de ventana es para el conductor de puesta a tierra. Primero vamos a conectar lo que es la fase. Que es el negro. Aquí está permitido además del negro puede ser también la fase del rojo. Puede ser cualquier color menos verde ni blanco. Entonces lo conectamos donde dice L de línea. Ahora vamos con la N de neutro. Y hacemos la conexión del cable. Ahora pasaríamos a conectar el conductor de puesta a tierra. Muchos le llaman tierra. Su nombre técnico, el correcto, es conductor de puesta a tierra. Ha quedado ya conectado nuestro contacto o receptáculo. Guardamos los conductores. Y vamos a subir el interruptor principal y el circuito derivado para comprobar efectivamente funciona el contacto con un tipo probador tipo socket. Lo hacemos ahora con el segundo contacto. Funciona. Bajamos el interruptor. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle las placas. Y a dejar la instalación presentable. Atornillamos. Colocamos la placa. Subimos los interruptores y comprobamos. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos. Recupereau. ¡Fuera, coméntanos. ¿Me puede verlo? ¿Esc a tuorar.